Así que hay que esperar a ver ya cómo les toca, si son mujeres o hombres aquí en el municipio mexicano de Tijuana. Aquí mientras que respires, aspiras, aspiras. No, mira, yo creo que lo que es importante es hacer un llamado a los partidos políticos para que cuiden lo que le llaman, ¿sí?, la equidad preferencial. ¿A qué se refiere eso? Son determinaciones que está haciendo la Corte o los tribunales electorales a nivel nacional para efectos de que cuando es un número no, como es el caso de las alcaldías que son 5, o distritos electorales que son 17, debe de favorecer a la mujer. En este caso, ¿sí?, en Baja California debiera haber más candidatas por parte de los partidos políticos para distritos y también más candidatas para las presidencias municipales. De eso es lo que debe cuidarse René Mendivira. ¿Y que no es también discriminación ahora para los hombres? Ya tendrá su tiempo los hombres. Creo que ya hemos ganado muchas batallas en ese sentido. Bueno, pues el Tébol ha ganado desde que ganó Rufo, ¿no?, tiene de 89 para acá, viviendo de la ubre presupuestal. Susana. Así es, pues ya muchos años el diputado Cardona pasó por ir por la Secretaría General de Gobierno, también en el... No, 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 mira, él fue diputado en 1989. Local, dos veces, federal, subsecretario, secretario general de gobierno, asesor en tiempo de Víctor Hermosillo. En fin, ojitos soñadores, esos ojitos se han nutrido, se han alegrado con las administraciones del PAN. Vamos a un corte, un corte regresamos. Gracias.